¡Hola chicas y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un video, así rápido, sobre unos productos de una tienda que me mandaron y son productos muy económicos y muy buenos. A mí me gustó unas cosas. Yo he probado cosas de diferentes tiendas que son chinas y me han tocado muy buenas, así que quería compartir con ustedes lo que me mandó esta tienda. Bueno, lo primero son estos lentes que me envió. Lo acabo de sacar de su bolsita. Son dorados y la parte es un color marrón café. Y están bien bonitos, de verdad que están súper bonitos. Bueno, no sé si sea para mi rostro o no, pero me gustó estos lentes. Aunque tengo que alejarlos un poquito por las súper pestañas que llevo. Pero están bien bonitos estos lentes. La verdad, chicas, me ha gustado muchísimo este lente por la forma que tiene como de gatito, por decirlo. Están bien bonitas. Son súper bonitas estas de acá. Y es un material firme porque yo tengo unos que yo me compré en Ebay. Y no me gustó mucho por lo del metal. Era un poco como que demasiado muy delicado que daba miedo agarrarlo. Pero este me gustó porque, miren, no temblequea la tapita. Lo que sí suena son estas cositas de aquí que son para la nariz, nada más. Pero están bien bonitas. Están bonitas estas lentes. Bueno, pues lo voy a guardar para utilizarlos. Otra cosita que aquí lo tengo es esta esponjita en forma de diamante. Espero que se pueda ver bien, chicas. Y por favor, díganme si es que se ve muy oscuro porque para mí es importante que se vea bien los colores porque eso es lo que me trauma. Bueno, es esto. Escúchame que me demore en sacarlo. Esta esponjita, ustedes saben que ahorita utilizo muchas esponjitas. No la he probado, pero se ve que debe de funcionar bien porque tiene una parte plana, tiene esta parte que es pequeña y tiene la otra que es en punta. Que quedaría perfecto para aplicarlo en esta zona que a veces queremos difuminar en otra parte también. Igual creo que podemos utilizarla de muchas maneras. Y la verdad está muy bonito. Hasta el color está bonito porque ustedes saben que a mí me gusta mucho el color morado. Y la verdad que esta esponjita me parece bien, me viene bien porque, bueno, me gusta utilizar de vez en cuando las esponjas. Lo utilizo más para mi uso diario. Que, bueno, diario no me maquillo. Ustedes saben en mis vlogs que yo no me maquillo mucho, yo más me maquillo para mis videos. Pero cuando salgo, así voy a salir y no hago videos y me maquillo. Me gusta utilizar esponja porque para mí es más rápido. Y aparte que te deja como que un acabado mucho más, este, más fresco, lo siento de esa manera. Pero la verdad que sí está bonita esta esponja. También me enviaron unas brochitas, les voy a enseñar así rapidísimo. Son estas. Viene una pequeñita incluso, muy chiquitita, como que para que la lleves en la mano. Pero quiero mirar bien este extremo, para que ustedes vean mejor. Que son, este, de pelito, un poco sintético. Pero no he visto así brochitas en otro lado. O sea, ahora sacan como que otros modelos de brocha. Porque la mayoría de veces siempre traía como que los mismos modelos de brochita. Entonces como que ya era muy, como que era un poquito aburrida en esa parte. Pero me han gustado porque, miren, les voy a enseñar cada brochita que viene aquí. Si no, te estoy tirando todas las bolsas al piso. Ahora después tengo que limpiar. Pero bueno, no importa. A ver. Vamos a enseñarles. Bueno, vienen cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve, nueve creo que vienen. Si no me equivoco. Sí, nueve. Miren. Trae esta que sirve hasta para difuminar. Porque es bien suavecita. Es lo que me ha gustado. Suave. Esta otra ha venido un poco dobladita por lo que ha estado apretada. Pero es suave también. Esta igual. Miren los pelitos. Esta es suave. Y siempre es necesario estos tipos de brochitas, las delgaditas. Estas de acá. Por lo que puedes maquillarte las partes pequeñas. Ustedes saben que nosotros, las chicas que practicamos más el maquillaje. Y todos siempre queremos llegar a unos laditos que a veces no podemos. Y esta me parece perfecta. Esta que tengo acá. Esta está muy bonita porque puedes llegar a estos espacios chiquititos. No sé, pero me parece perfecta. Esta otra también me gustó. Porque lleva como que es un poquito ancha. Y hasta ayuda a día corta la memoria que tengo. Se me llena muy rápido. Por lo mismo que tengo muchos archivos adentro de la memoria. Así que bueno. Esta de acá como les digo me parece perfecta. Porque esta de acá como que encaja bien hasta para difuminar. Porque es bien suavecita y me gusta. Es bien flexible. Esta otra también sirve como para hacer la ceja. O también para, por ejemplo, poner un poquito de corrector en esta zona. O poner la sombra. No sé. Hay de infinito. No sé. Pueden utilizarla de muchas, muchas maneras las brochas. Y la que me gustó fue mucho esta. Miren. Esa es chiquitita. Y tiene la punta un poco redonda. Pero lo que más me ha gustado es que no son los pelitos apretados. Que no te va... Que como que a veces no conseguimos difuminar bien. Pero esta me gustó porque es bien flexible. Y puede ayudar para difuminar lo que es el corrector en esta parte de acá. No sé. Pero yo siento que puede servir para eso. Y me gustó bastante. Y esta de acá también me pareció perfecta como para llevarla en el bolso. Porque puedes aplicar también base o polvo o lo que tú desees. Pero esta de acá yo la utilizaría más como para la base. Siento que difuminaría muy bien. Porque miren. Está bien suavecita. ¿Ven? Me gustó esta de acá. Y la verdad gracias por estas brochitas. Porque me van a servir mucho. Yo que utilizo bastantes brochas. A veces las brochas no me duran mucho. Por lo mismo que bueno yo le doy... Yo les saco los impuestos. Todo les saco a las brochas. Porque están buenas. A ver. Les voy a enseñar las otras. Que son estas. Que son súper lindas. Y son chiquitas. Porque son como para viaje. Y bueno. También voy a estar sacándoles las bolsitas. Para que ustedes vean. Pero adoré. Los colores que lleva. Miren. Están súper bonitas. Estas brochitas son súper baratas. En esa página. Lo bueno también de comprar en página. Es que como que un poquito más seguro. Que a veces en ebay. Y por lo mismo que tú pagas tus propios envíos. Y es un poco más seguro comprar en página. Así que yo de todas maneras. Yo les voy a estar dejando lo que es este. La página para que ustedes vayan a ver. Pero adoré estas brochas. El color de las brochas. Me encantó. Están bien bonitas. Vienen seis brochitas. Como para que pueda llevarlo de viaje. No lo sé. Pero me encantó. Estas son de pelito más sintético. ¿Ven? Son pelitos sintéticos. Y están bonitas también. Porque pueden servir de muchas maneras. Y lo bueno es que son suaves. Es lo que más me agrada. Y siempre yo busco en una brocha. Siempre busco eso. Que sean suavecitas. Que a la hora de aplicar todo en el rostro. Pero no sientas que te lastima el rostro. Eso es lo bueno. Así que me encantaron estas de acá. Otra cosita que me enviaron. Y que me gustó mucho. Y que moría por usarlo. Pero no lo utilicé hasta. Bueno, no lo he utilizado. Hasta que haga el video. Y es este bolsito. Que es de Sailor Moon. Creo, no sé. Pero es de esa forma. Así como de Sailor Moon del gatito. Tiene unas orejitas. Tiene la lunita. Tiene. Un bolsillo aquí. La verdad que me encantó. Porque lo puedes hacer mochilita. Y también lo puedes hacer cartera. Entonces para mí está perfecta. La medida también está perfecta. Yo quiero algo como para mí. Yo la verdad no cargo mucho bolso. Este. De lo que sea. Que lleve un montón de infinidades de cosas. Que sean personales. No. Yo a lo justo llevo un labial. O un pegamento. Y eso. Y la verdad no soy tan vanidosa. Que digamos. Aunque ustedes tal vez pensaran. Que es súper vanidosa. Por lo mismo que hago videos. Pero no, no, no. Bueno. En esta parte de acá. Tiene lo que es su correita. Que es para ponerle. Bueno. Si es que quieres utilizarla de esa manera. Acá trae un bolsillo con cierre. Y acá trae dos bolsillos más. Y la verdad. Que está bien amplia. Está perfecta. Yo creo que el tamaño está buena. Está buena. Y está buena. Está muy bonita. Y me suelen. Pero Sasha está que. Va. Es súper linda. Mira. Ya le puse las correitas. Viene dos correas. Así como para juntarla. Y aquí ahorita le echo un mochilita. Creo que es la mejor manera. Para yo utilizarla. Para no llevar como que tanta cosa. Así. Que me fastidie. Me moleste. Por lo que cuando siempre salgo. Me gusta andar cómoda. Porque la verdad. Tener tres niñas. Y ver a las tres niñas. Y salir al mismo tiempo. No se me hace tan fácil. Una que tiene. Una mamá que tiene más hijos. Me va a entender. A lo que yo me refiero. Y la verdad. Que está bien bonita el bolso. No está nada malo. Bien. Elegí tres balerinas. Y una de ellas. Son estas de acá. La verdad. A mí sí me han gustado. Ya las he utilizado una vez. Y están bien bonitas. A mí sí me gustan. Son bien cómodas. Son súper cómodas. Lo que más me gustó. Es que trae un detalle. Súper detalle. Tiene estas piedritas. Tiene un montón. Bueno. La otra fue esta de acá. Que es así también. Otra balerina. Pero esta balerina. Como ven. No tiene nada de taquito. Ni nada. Y es así. Un color rosado. Bien bajito. Bien delicado. La verdad. Que me gustó. De estas. Me gustaron. Es que la verdad. Busco comodidad. Ante todo. Y bueno. Pues estas de acá. Están bonitas. Porque puedo utilizarla. Con cualquier pantalón. ¿Verdad? Entonces. No sé. Siento que están muy bonitas. Y las otras. Que son unas. Un modelo. Que yo tenía un zapato. Unos zapatitos así. Pero los míos. Tenían taquito. Este de aquí. No tiene taquito. Es transparente. Tiene. Es negrito. Como pueden ver acá. Y tiene la puntita. Dorada. Transparente. Toda esta parte. Y también aquí. Aquí negrito. El modelo. Me encanta. Porque yo. Yo ya tenía un zapato. Así muy similar. Pero era en doradito. Y tenía un poquito de taquito. Y esta. Está súper linda. A mí la verdad. Que. Me ha gustado bastante. Esta de acá. Y bueno. Creo que eso sería todo chicas. Espero que. Les haya gustado. El video de hoy. Bueno. Espero que. Haya sido de su agrado. Y la verdad. A mí me gustaron las cosas. Porque son cositas sencillas. Y bonitas. Que le voy a sacar mucha. Mucho uso. Espero que. A ustedes les haya gustado este video. Y si te gustó. No te olvides. Te regalamos un dedito arriba. Puedes chequear la página. De aquí abajo. Que vas a poder encontrar. Los productos. Que te estoy enseñando. Puedes ver otros. Productos. Que sean tal vez. Más interesantes para ti. Pero en este caso. Si tú eres una chica. Que te gusten las bailarinas. Y todas que sean bonitas. Ahí están estas. La verdad. Que a mí me gustó. Y bueno. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.